Cambiamos de tema, el Intendente Lobato se refirió al trabajo de pavimentación que se lleva adelante para finalmente terminar el asfaltado a Colonia Guaraipo. Compartimos la nota. Bueno, hoy nuevamente estamos en una etapa más de esta obra de asfalto a Guaraipo. Hoy se está asfaltando otro tramo más que en este caso llegaría hasta el puente del acceso a este barrio tan importante de Guaraipo que todos sabemos que comunica con la Ruta 15. Así que estamos muy contentos porque es una obra muy esperada principalmente por los vecinos, pero por todos los productores, los docentes que todos los días se trasladan hasta ese lugar. También casos de salud, servicio público. La verdad que una obra que estuvo en ejecución en todo momento, que sabemos que hay un gran trabajo previo que tiene que ver con todo lo que significa la preparación de estas calles tan importantes para que luego se vea esto que es la cinta asfáltica. Así que en este tiempo se estuvo trabajando con compactación, nivelación y luego la última capa que es una capa subrasante que es la que permite esta última etapa que es propiamente la del asfalto. Así que contentos, hemos avanzado a pesar de la crisis económica que hay en todos lados, a pesar de todos los problemas que trajo la pandemia, pero bueno, hemos cumplido con una etapa más para los vecinos de Colonia Guaraipo.